quiero leer algo de la página 28 de mi libro futuro de esperanza claves para una confianza incomovible escucha como dice jesucristo hablaba con sus seguidores sobre el temor de hecho una expresión muy conocida se encuentra en mateo 10 28 donde dice y no temas a los que matan el cuerpo más el alma no pueden matar temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno el asunto aquí es entender que la verdadera vida y el verdadero destino comienzan al terminar la carrera en este mundo el problema es que muchas personas no están preparadas para ese momento porque nunca han entregado su vida al que la puede salvar del infierno en el fondo el miedo a lo desconocido acecha y se vive en su sobra tal vez hoy es el día que tú puedas entregarle tu vida al cristo que dios te bendiga